Hola viajeros, en los últimos capítulos hemos recorrido los tesoros de Guadalumpur Desde nuestra llegada desde Singapur, subimos a uno de los Skywars más famosos del sudeste asiático El Elin Lounge Bar, donde fuimos víctimas del monzón Luego, exploramos la impresionante Batu Keves, la majestuosa Mezquita Putra y las icónicas Torres Petronas Pero aún queda más por descubrir, de esta espectacular ciudad Hola a todos, somos Arzu y Gui por El Mundo y hoy nos encontramos en... La Torre de Kuala Lumpur Hoy comenzamos en las alturas, a más de 400 metros de altura En una de las torres de telecomunicaciones más espectaculares del mundo Y por cierto, uno de los imperdibles de Kuala Lumpur Mi guapita, ¿cómo estamos pasando bien al cubo? Entusiasmada, ¿y tú? Emocionado, pero con alto nervio ¿Sí? Oye, es un cubo transparente que está a 420 metros de altura Lo grabamos desde abajo para mostrarles cómo se ve y qué tan alto está Porque yo creo que uno aquí arriba pierde la dimensión de altura Oye, a todo esto se parece que se fue el jeque porque volvieron las Petronas al color original Algunos días, las Torres Petronas fueron iluminadas con los colores de la bandera de Mirados Árabe En honor al jeque Kaleb, que visitaba el país Como siempre debieron estar, blancas y fulcras Y mira, a ver si reconocen ese edificio de allá La verdad ¿A quién les recuerda? Déjenos en comentarios a quién les recuerda esta torre Esta torre fue inaugurada en 1996 y está ubicada a solo 10 minutos en vehículo desde las Torres Petronas En el corazón de Kuala Lumpur La KL Tower es una de las principales atracciones turísticas de Kuala Lumpur Y ofrece una perspectiva única de la ciudad Complementándola con la experiencia de visitar las Torres Petronas Te recomendamos venir al atardecer De esta forma verás a Kuala Lumpur cambiar de color ¿Cómo te sientes? Uy, igual se me abrió el agua ¿Sí? ¿Miraste para abajo? No, esa es muy bien, mire 1, 2, 3 Oh wow, espero Creo que se va a reflejar el flash un poco ¡Qué alto! Tomás con la Insta360 a ver cómo se ve nosotros adentro el cubo Kuala Lumpur City Gallery es otro de los imperdibles de Kuala Lumpur Es un lugar donde la historia y el arte se encuentran La galería ofrece una serie de exhibiciones que te permitirá aprender sobre la evolución de la ciudad En el exterior de la galería se encuentra el famoso letrero I Love Kuala Lumpur Que se ha convertido en un lugar icónico para la fotografía de los visitantes Y una parada obligada para cualquier turista Esta galería se encuentra en el histórico edificio de la Plaza Merdeca El acceso es totalmente gratuito Su horario de atención es de 9 a 18 horas Los días martes suele estar cerrado Para llegar a este lugar y a la mayoría de los lugares que te hemos mostrado Lo puedes hacer en el moderno y económico metro por menos de un dólar Acá te enseñamos cómo utilizarlo Lo primero que tienes que hacer es encontrar estas máquinas en las cuales comprarás tu ticket Una vez en ella seleccionarás la línea de metro que utilizarás Luego las estaciones ya que se paga por tramo Puedes pagar con efectivo o tarjeta La máquina te entregará unas fichas o tokens como les quieras llamar Esta ficha se debe utilizar tanto para ingresar como salir de la estación Por lo que no la pierdas La verdad es que el transporte es uno de los metros más modernos de suerte asiático El de Santiago tiene mucho que envidiar a lo que es este metro Sí, acá está muy 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 fresquito Y tiene normas bien estrictas Eso yo creo que a cualquier persona que viene por primera vez a suerte asiático Le va a llamar la atención O sea, yo creo que sobre todo Perdón que te interrumpa Pero a cualquier persona como latina sobre todo Yo creo que hay otros paisanos que quizás están un poco pagos que comprábamos antes Pero en la cena Ahora, uno de los mejores lugares para disfrutar el atardecer Al no ser en las alturas Es en el Pintasan Saloma Bridge Desde aquí Las vistas a las torres petronas al atardecer Son simplemente espectaculares Y si hablamos de atardeceres espectaculares Nuestro favorito de esta ciudad Es en el Skybar En nuestro primer video de Kuala Lumpur Subimos pero nos agarró un monzón Ahora, no solo subimos al apreciar el atardecer Sino que también a despedirnos de esta ciudad Que nos llenó de momentos maravillosos Que de seguro recordaremos Y nos hará regresar ¡Cantoso! Al fin ¡Al fin! ¡Muy clima! Golden hour Llegamos juntos Tenemos golden hour Y todo esto porque empezamos a despedir Kuala Lumpur Empezamos a despedir Malasia Está hermoso la verba, muy bonito Cuesta mucho conseguir que tenga atardecer, con sol, encuadre un pulpo Porque llueve prácticamente todos los días Llegó el momento Llegó el momento Llegó el momento de dejar esta vista Hasta una próxima Si Esperemos que no pase tanto tiempo más ¿Te emocionaste? Buen lugar Un lugar imperdible Si, imperdible e increíble Tiene su encanto Es muy citadino Pero es muy bonito también ¿Seguimos? Seguimos Seguimos por otra aventura Y ahora, ¿qué país nos espera? El lófilo Laffin' with my friends Under the sky Followin' our hearts So then we take a ride Wherever I always try to let my spirit fly 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 I always try to let my spirit fly